El Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre.